¿Qué tal amigos? En este video vamos a sembrar pasto, para que pase de esto a esto, en tan solo 30 días. Así se miraba mi jardín cuando llegamos a esta casa. Como se puede ver está muy desnivelado, aparte de que está plagado por maleza y piedras. Primero vamos a empezar retirando toda la maleza suelta y piedras con ayuda de un rastrillo. También nos vamos a ayudar de una pala y con nuestras propias manos. Obviamente les recomiendo que usen guantes. Ya que retiramos la mayor parte de hierba, nos toca darle una removida a la tierra. Así que va a tocar seguir usando la pala. Esto lo hago por tres razones. La primera para eliminar la mayor cantidad de raíces posibles de maleza. Ya que si estas solo las arrancamos superficialmente, al cabo de unos días volverán a brotar y nos echarán a perder nuestro pasto. La segunda es para que la tierra se afloje y se oxigene, y así la semella no le cueste tanto trabajo poder germinar. Y la tercera es porque el terreno está desnivelado. Entonces voy a tener que retirar tierra para emparejar lo más posible el suelo. La segunda es para que la tierra se afloje y se afloje y se afloje y se afloje y se afloje. Después de un día de paliar, así es como va quedando. Como se logra ver ese montículo, es toda la tierra que tuve que retirar, para que el terreno se sintiera más parejo. Ya que tenemos nuestro espacio limpio y parejo, vamos a comenzar a sembrar. Ocuparé esta semilla, esta la compré en un vivero de la localidad. La verdad no me mencionaron que tipo de pasto era, solo me dijeron que con un kilo cubrí aproximadamente 8 metros cuadrados. Donde voy a sembrar son aproximadamente 22 metros cuadrados, entonces voy a tener que utilizar 3 kilos de semilla. Le di una rastrillada leve a la tierra para que esté suelta. Posteriormente la regué para que ésta se humedeciera. Ya húmeda la volvemos a rastrillar para que se puedan formar estos pequeños surcos. Y ahora comenzamos con la semilla. Vamos a arrojarla al voleo sobre la tierra, para que toda la semilla se distribuya de forma pareja y cubra toda el área. Ya que echamos toda la semilla, vamos a tomar el rastrillo y le damos una pasada suave por la semilla. Esto es para que la semilla se entierre y se incorpore mejor en el suelo. En este paso también voy a agregar un poco de composta que me sobraba. Cabe mencionar que no agregué ningún tipo de fertilizante extra. Ya que terminamos, le vamos a dar un buen riego. Es muy importante este paso, ya que no debemos dejar que la tierra se seque y tampoco excedernos a encharcar la tierra. Recomiendo regar unas 3 veces al día. Si siembran en épocas de lluvia, éste les ayudará a que la tierra se mantenga húmeda. También es importante no pisar el área, ya que te puedes llevar la semilla en las suelas de tus zapatos. Vamos a regar así todos los días. Al cabo de 6 días, la semilla empieza a brotar. Y así es como se empieza a ver. Como ven los brotes son muy diminutos, pero está agarrando parejo. Al parecer todo va muy bien, ya que de poco a poco se empieza a ver tupido toda el área. Pasados 12 días, así es como se ve. Nuestro pasto ya está más alto y ya empezó a tomar color. Y también empezó a poblar toda el área de la tierra. Y así como pueden ver, con el pasar de los días, nuestro pasto va creciendo más y más. Y empieza a cubrir toda el área. Para estos días vamos a empezar a reducir los riegos. Obviamente sin dejar que la tierra se seque. Llegando a los 30 días, así es como quedó nuestro patio. Como ven agarró muy bien. Y en esta fecha también es donde le vamos a dar su primer poda. Como se puede ver, la mayoría del área se encuentra cubierta. Y el pasto ya alcanzó muy buena altura. Y sí, hay pequeñas partes donde no alcanzó a brotar. Dando como resultado estos pequeños huecos. Posteriormente agregaré un poco de semilla y seguiré los mismos pasos para que pueda cubrir toda el área. Y así es como al final logramos dar esta apariencia en nuestro jardín. Si bien es algo laborioso, con los cuidados adecuados podemos lograr este o incluso mejores resultados. Podaremos y posteriormente haré otro video para ver su evolución. Por mi parte es todo, estén pendientes al canal ya que estaré subiendo más videos. Si te gusta el contenido, te pido de favor des like, compartas y te suscribas. Muchas gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.